¡Qué bien el Pipe López! Buen partido del portero de la UDG Rescata la pelota La Jaiba que cuelga el centro Balón prolongado, le va a quedar a Torres Torres tiene a 4 dentro de la caja Torres busca la individual, va a volver a patear Torres, 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 el corte, tiro ¡Gol! ¡Gol! Prieto ¡Gol! ¡Gol de la Jaiba! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel lo hizo!